¡Hola! Muy buenas a todos, acaba de salir un nuevo tráiler de The Book of Bugafit, no lo he visto, así que vamos a reaccionar todos juntos, ahí. ¡Qué guapo! No soy un bounties, no he escuchado nada. He escuchado de otra manera. ¿Qué es Tatooine, no? Bueno, sí, el palacio ya es Tatooine. ¡Uy, no, qué guapo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Wow, qué pintón tiene chaval! ¡Exclusivo en Disney Plus! ¡Vamos a todos los captaños de Jabba the Hutt! Estoy aquí para hacer un propósito que es un beneficio mutuamente. ¿Por qué hablar de conflicto, cuando la corporación puede hacer que nos todos ríos? ¿Qué nos permite a todos de matarte? ¡Vamos a todos los captaños de Jabba the Hutt! ¡Si habías habido tanta insolencia con Jabba, él te hubiera fedurir a su menagerie. ¡Please! ¡Habás libre! ¡No! 29 de diciembre Ya sabéis gente 29 de diciembre El libro de Boba Fett para navidades Espero que os haya gustado Suscribiros Podéis ver algo bien que vi por ahí Nos vemos en la próxima